¿Qué tal estáis compañeros? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, en el cual vamos a tratar los acontecimientos de Uncharted 2 y Uncharted 3. Y bueno, para todos los que no hayáis visto el vídeo del primer videojuego o no hayáis pasado el primer videojuego, también tengo un vídeo hablando sobre él que os lo dejaré en la descripción del vídeo o si pincháis aquí en la imagen que estará apareciendo en la pantalla, como siempre, vamos. Ya sabéis que estos vídeos resúmenes intento hacerlo lo más amenos posibles, por ello habrá partes de la historia no relevante que me habré saltado. Uncharted 2 empieza con Drake hablando con Flynn, un amigo de hace tiempo el cual está acompañado por una chica morena y muy atractiva que se llama Chloe. Estos quieren contratar a Drake para ir en busca de una lámpara a la cual se especula que perteneció a Marco Polo. A Drake esto le encanta y acepta, con la idea en mente de que este hallazgo le podría llevar hasta la flota de Marco Polo, la cual a su vez le podría llevar hasta una piedra mística. Tras robar la lámpara de un museo, Drake descubre un mapa dentro de esta, y su amigo Flynn lo traiciona, dejándola así en el museo atrapado y siendo capturado por los guardias. Tres meses en tres rejas es lo que le ha costado a Drake esta bromita. Sully aparece con Chloe, que también fue traicionada y lo sacan de la cárcel. Chloe le cuenta a Drake que Flynn fue contratado por Lazaredi, y que ya han encontrado la flota de Marco Polo, pero les falta una pieza, una daga que afortunadamente cae en manos de Drake, y esta draga parece ser que tiene el poder de abrir las puertas del Zambala. Después de esto, nuestros protagonistas son emboscados por Lazaredi, lo que hace que ellos huyan a Nepal, con la idea de encontrar más pistas sobre la posición de la ciudad perdida de Zambala. Buscando el templo, Drake se encuentra con una vieja amiga, Elena, aunque este reencuentro amoroso no duraría mucho, ya que quieren llegar hasta el templo. Una vez explorado el templo, descubren dónde está la posición de la entrada al Zambala. También descubren que Flynn los persigue muy de cerca, y tras cogerlos, Chloe se ve obligada a apuntar a Drake con la pistola, para no destapar su tapadera. Lazaredi aparece en escena, y mata al cámara de Elena. Instantáneamente y tras una distracción, Elena y Drake consiguen escapar, lo que nos lleva a avanzar en la aventura hasta que Drake es herido y se desploma en el Tíbet, donde un aldeano de un pueblo cercano lo rescata. Tras investigar una posible entrada al pueblo de Zambala y volver a la aldea, ven como Lazaredi la está atacando, y tras capturar a Drake y a Elena, les obliga a abrir las puertas de la ciudad perdida, aunque por el camino son atacados por una especie de protectores de la ciudad. Al investigarlos más, parece que están bajo la influencia de alguna sustancia rara, que los hace volverse locos. Chloe, Elena y Drake consiguen escapar utilizando la distracción de estos hombres simio, y juntos consiguen llegar hasta la piedra, el supuesto elixir de la inmortalidad, la cual es resina, como la que han consumido estos hombres simios. Pero la cosa no termina ahí, ya que Flynn los estaba esperando cerca y malherido, y en un intento de eliminarlos, se suicida. Espera, 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 ¿se suicida? ¿Tanto ama a Lazaredi? Es que no, no tiene ningún sentido que se suicide. Es que no sé si no he captado bien la personalidad de Flynn, pero creía que era un cerdo arrogante y encima egoísta, no tiene sentido que se suicide. En fin, continuamos, con este acto no consigue nada salvo herir a Elena. Tras eso vemos como Lazaredi consume la resina, y esto lo vuelve invencible. Drake se ve obligado a terminar con él sea como sea, y tras una lucha a muerte, Drake encuentra la forma de debilitarlo y los guardianes de Sambala terminan con su vida. Al volver a la aldea ya todo ha terminado. Drake y Elena se casan, aunque este matrimonio al parecer no duraría mucho, ya que Drake tiene en la cabeza muchos secretos por descubrir. Tras esto empiezan los eventos de Uncharted 3, donde se trata un poco más la infancia de Drake. Drake tuvo una infancia dura. Al parecer su madre se suicidó cuando él era muy pequeño y su padre lo dejó a cargo del gobierno. Todo esto hizo que él terminara en una casa de monjas, de donde se explica que se para a Tim. Al ir creciendo, Drake se obsesionaría con el pirata de Sir Francis Drake, y esto lo llevó con 15 años a una exposición en Cartagena, con la intención de conseguir el anillo de Sir Francis, ya que Nathan cree ser el heredero de sus tesoros. Tras robar el anillo, se encuentra por primera vez con Sully, que fue contratado a su vez por Catherine Marlowe, la cual también quiere el anillo. Todo esto le lleva a Sully a salvar la vida a Drake, y terminar juntándose para así compartir aventuras hasta la actualidad. Tras este paréntesis vemos que Drake está vendiendo su anillo, el anillo de Sir Francis Drake, pero al final se arrepiente y no acepta el dinero. Tras esto, todo se desmorona, y el resultado es que Sully y Drake mueren. Catherine aparece, y por fin tiene lo que tanto deseaba, el anillo de Sir Francis. Pero bueno, va a salir Uncharted 4, y todos sabemos que Drake no ha muerto por ahora. Todo esto ha sido un montaje para seguir a Catherine, lo cual les lleva a una habitación, que al parecer pertenece a una organización secreta, en donde descubren que Sir Francis Drake fue contratado por la reina Elizabeth, con la idea, de que él encontraron una ciudad perdida llena de riquezas, la Atlántida de las Arenas. Todo esto los lleva a diferentes sitios, donde reúnen más información, y tras esto, ellos viajan a Yemen, donde se reúnen con Elena, la cual les da unos pases de periodistas, para que puedan investigar la ciudad sin ningún contratiempo. El grupo sigue con la investigación, y encuentran una cámara subterránea, de donde sacan la localización de la ciudad perdida. Pero al subir a la superficie, Talbot envenena Drake. Drake es capturado, y le sacan toda la información que sabía hasta ahora. Por cierto, el anillo que se llevó a Catherine al principio de la aventura, era falso, por eso ahora le quita el anillo verdadero. De aquí Drake pasa a manos de un pirata, el cual también quiere la localización de la ciudad. Tras volar por los aires, el barco donde estaba secuestrado, Drake vuelve de nuevo a tierra firme, y ahí se reúne con Elena. Esta le dice que Talbot tiene secuestrado a Sully, que van a montar un campamento en la entrada de la ciudad perdida. Por ello Drake y Elena interceptan el avión que lleva todo el convoy, y Drake consigue colarse dentro de él, aunque al final lo descubren y esto no le dura mucho, ya que le tiran por la escotilla y sin paracaídas. Drake salva la vida como puede, se agarra a una caja que tiene paracaídas y aterriza en el desierto, aunque aquí también está vendido. Aunque de nuevo le vuelve a sonreír la suerte, conoce a Saline, el cual le salva de morir deshidratado. Saline le cuenta que la ciudad perdida está maldita, pero esto no les impide ir hasta allí y rescatar a Sully. Al tomarse un respiro, Drake bebe del agua de una de las fuentes de la ciudad, y esto le hace tener alucinaciones, lo que le da pie a investigar el por qué el agua crea ese efecto, y al final descubren que la ciudad no es que esté maldita, sino que hay una vasija de cobre que el rey Salomón tiró ahí y que está soltando unas sustancias que hacen que el agua sea alucinógena. Por esa razón todo el mundo que estaba en la ciudad terminó loco perdido, razón por la cual Sir Francis Drake quería ocultar este sitio y ocultó todas las pistas. Y es así como descubren que Catherine y Talbot están buscando esta vasija, lo que los lleva a toparse con Drake. Pero al final Catherine Marlowe termina hundiéndose en las arenas moverizas y con ella el anillo de Drake. Pero esto tiene una parte buena, ya que le da tiempo a rescatar a Sully, que casi es aniquilado por Talbot. Ahora sí, tras eliminar a los malos, Saline, Sully y Drake huyen de la ciudad, y ya en un sitio seguro, Sully habla con Drake, y este le dice unas palabras muy serias, y le revela que él estuvo cuidando de su anillo. Pero no el anillo de Sir Francis Drake, sino otro anillo, el de la boda de Drake con Elena. Ahora Sully le devuelve el anillo, y tras eso aparece Elena, que se lamenta porque Drake perdió el otro anillo. Eso sí, al ver en su mano el anillo de su boda, reviven viejos sentimientos. Y es así como termina Uncharted 3. Seguramente lo que veremos en Uncharted 4, indica que Drake vive con Elena, hasta que su hermano le localiza para decirle que tiene un problema, y es ahí cuando empieza todo lo bueno, cuando empiezan las aventuras. Y bueno, hasta aquí llega la sinopsis. Yo creo que no me he comido nada, y si me he comido algo lo podéis dejar en los comentarios, aunque yo creo que la historia está muy bien enlazada, para que directamente cojáis el Uncharted 4 y lo queméis, porque la verdad que tiene una pinta impresionante. No sé si hacer un vídeo sobre ¿merece la pena Uncharted 4 o no? Porque sé que todo lo que voy a decir va a ser bueno. El caso es que os agradezco mucho que hayáis llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Muchísimas gracias por verlo, y por cierto, muchísimas gracias. Seguramente cuando estemos viendo este vídeo, ya seremos 10.000 suscriptores, o faltará nada, faltarán mínimo 10 personas o por ahí. Así es que chicos, de verdad, muchísimas gracias. Para mí es un sueño, y bueno, creo que ya subiré un vídeo explicando más cosillas, y haciendo algo, yo que sé, interesante, algo gracioso. A ver qué tal, a ver qué sale. Así es que ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, muchísimas gracias, y hasta luego. Sed buenos.